La idea de poder participar es poder ayudar con un granito de arena a la prevención de este flagelo que afecta a nuestros jóvenes. Y para nosotros es una iniciativa súper buena ya que nos motiva a lo que decías tú, que es el suicidio, que lamentablemente nuestra edad es una de las tasas más altas. Yo soy de la tercera edad, represento a la eterna juventud, lo he hecho varios años ya corriendo y lo represento a ellos. Y me encanta que San Fernando tenga esta iniciativa para incentivar más a los niños desde chicos. Para nosotros es sumamente importante estar nuevamente en una nueva versión de la corrida contra el suicidio. Sabemos que esta región tiene un alto porcentaje. El deporte es una iniciativa que siempre inspira a la gente. Nosotros como Capacidad Diferente siempre apoyamos el tema de la inclusión y todo lo que sea provida. Entonces en este caso una forma de fomentar el tema del no suicidio es una manera bastante llamativa. De hecho es una iniciativa que se debería repetir a nivel nacional en muchos lugares. Nosotros en primer lugar queríamos darle las gracias a la municipalidad y a los que están organizando la carrera por haber incluido a los niños con capacidades diferentes. Y nosotros como agrupación en todo lo que sea necesario y que nos inviten vamos a estar acá presentes porque queremos que también nosotros con nuestros niños que nos incluyan en todo. Es muy buena para que la gente tenga vida sana y haga deporte. Esta carrera ha logrado concientizar a la gente de que prevenire el suicidio. Miremos al lado. Es muy importante porque hace seis años nuestra región estaba sobre la tasa nacional de suicidio. Y hoy en los últimos indicadores estamos bajo la tasa nacional después del trabajo que se ha hecho hace seis años en todos los ámbitos y en todas las áreas. Prevención, promoción, tratamiento en salud. Entonces eso es muy importante. ¡Gracias!